Mire, este tipo viene borracho, se quedó dormido en la carrera séptima con 12, y los guardas lo dejaron ir. Donde yo no me ponga brava y les diga, no sean irresponsables y no lo dejen ir, mire, atropella a una persona, mire las placas del carro. Pero la verdad, los guardas son unos irresponsables. ¿Qué me contestó la guarda? Que no, que ella no se le iba a meter al tipo que porque estaba borracho que lo tenía que dejar ir. Mire, el borracho ese hubiera podido atropellar a una persona, estrelló este taxi, y hasta ahora actuaron los guardas.